Un recorrido por las calles y avenidas de San Pedro Zacatepeque-San Marcos realizó Armando Paniagua, director nacional del Fondo Nacional para la Paz Fonapaz supervisando el avance de la construcción de las viviendas Son 15 viviendas las que construye Fonapaz en San Pedro Zacatepeque y es parte del plan de reconstrucción del gobierno de la república que dirige el presidente Otto Pérez Molina Estamos constatando el avance de la obra Ya salimos prácticamente de lo más difícil que era el terminar de hacer el descombramiento y de la cimentación que fue una situación un poquito complicada para nosotros pero ya prácticamente estamos en la fase de levantado y eso pues a nosotros nos anima porque creemos que según el cronograma que tenemos vamos a cumplir la meta que el presidente Otto Pérez Molina nos fijó De las 15 viviendas el director de Fonapaz visitó la mayoría de las construcciones y constató que van avanzadas y listas para ser inauguradas por el mandatario y la vicepresidenta en los próximos días Nosotros nos tocó en San Pedro Zacatepeque nos tocaron 15 casas al Ministerio de Comunicaciones 15 en San Marcos y al Ejército de Guatemala otras 15 en Sololá así es de que se está entregando como primera meta de un plan piloto que se está haciendo por parte del gobierno de Guatemala las primeras 45 casas que pues esto lo que ha ayudado es para que vayamos realmente sabiendo con exactitud de cuánto de material se está usando las proporciones de los morteros que estamos usando para la fundición pues en realidad pues estamos muy contentos porque de algo podemos dar fe es de que todo el material que se está trayendo es de primera calidad Las noticias